Ya converso con uno de los protagonistas musicales de la tarde, reitero la bienvenida a Gardi. Y qué bueno poder hablar ya, que es un hecho, pegado y no se me quita a esta producción musical, porque el año pasado en varias oportunidades estuviste en casa, pero siempre compartiendo otros programas. El de Osmani, hablamos aquí de otras cosas, con ciertas presentaciones, pero ya no de esta producción que la tengo en mano. Bien, bueno, primero que todo, buenas tardes para toda mi gente de Cuba, buenas tardes para ti y tú tan encantadora como siempre. Gracias, Gardi. Este disco sí, el disco ya, por suerte, está en mis manos. Este es el disco, si quieres puedes mostrarlo para que la gente lo vea. Aquí está. Yo sí comencé el programa con él en la mano. Ah, mira qué bien. Bueno, bien contento con todos los resultados. Creo que es un disco después de tanto tiempo en toda la preproducción, producción. Es con Egrem, me decías que es con Egrem. Exactamente, pero muy contento. Un disco muy variado, con mucha fusión, con sabor de Cuba. Creo que a la altura del año 2013, lo que la gente espera. Un disco totalmente bailable, un Gardi un poco más renovado, con mucho más sabor, para todo el público cubano, tanto el que está aquí dentro como el que está fuera de Cuba. El disco está muy bien balanceado. Tengo varios compositores ahí, ya reconocidos. Osman y Espinosa, como siempre, que no falla. Asiel Martínez, que es el director musical de la orquesta. Yo, yo que también estoy como compositor. Y bueno, creo que el disco tiene fusión de la música cubana. Es un disco de salsa, tiene invitados. Un disco de fusión con reggaetón, timba con reggaetón, pero sabes, a la manera un poco más cuidadoso siempre con la historia de los textos, ¿no? Pero bien, bien, bien. Estoy muy contento con el disco. El disco está funcionando en todos los medios. Hay que hacer promoción, sabes que esta historia de las redes sociales le han dado a los artistas la facilidad de, bueno, que la música pueda, pues que la música alcance todos los sectores que uno realmente quiere. Estoy bien contento, todas las críticas bien, los temas funcionan. Estoy de conciertos también por la capital, sobre todas las cosas. Porque por suerte el disco está gozando de algo bueno y es que, bueno, ya parece que se abren las puertas internacionalmente como Yagardi, como orquesta. Y creo que sí, he hecho muchas cosas desde el punto de vista personal como artista, pero siempre un poco ya ahora con la orquesta mayormente. Bien contento, bien contento con los resultados y el lanzamiento que ahora, que si quiere podemos conversar sobre eso. Es lo que quiero. Cuando pido toda la información es para actualizarnos. Ajá. De todo y no te dé nada pendiente. Bien, el lanzamiento para todos los medios, para la radio, para la televisión, ese disco debe tener alrededor de tres, cuatro videos clip. Donde los realizadores ya los tengo pensados, pero prefiero no mencionarlos. A eso te iba a decir, a uno va a, es todo proyecto. No, exactamente. Son proyectos. Pero bueno, sí sé que el disco lleva una promoción fuerte porque el disco puede funcionar para un sector joven, para el sector, el sector bailable, el sector de los fans que siempre van a tus conciertos. Y creo que, y creo que la crítica lo ha llevado bien, así que yo espero. Ahí, por supuesto, tengo, tengo invitados como... Eso que, aquí hay unos invitados que... Sí, siempre en los trombones hizo toda la producción. Alexander, por supuesto, con la trompeta. Ahí viste el Micha, el Insurrecto, que ya hicimos un tema en el 23 y el año pasado. Ajá, el año pasado. Y creo que, y creo que los invitados, sí, sí, ha sido un disco, varios músicos importantes de la música cubana. Ahí participaron también los músicos míos personales de mi orquesta, la producción general de Juan Manuel Ceruto, dirección musical Asiel Martínez y yo, y la selección del repertorio creo que fue bastante fuerte, pero bien contento, bien contento. Había que seleccionar temas que estuvieran a la altura del 2013, temas modernos, que fueran temas comerciales y que a la misma vez que fuera un disco digerible, un disco sencillo. Ya, eso iba a decir, ya has probado con El Bailador los temas, ya están ubicados. Sí, creo que sí, creo que sí. El disco está funcionando bien y muy sencillamente quiero tratar de defenderlo, ¿no?, con todos los medios. Quiero estar donde quiera. Creo que es un año de muchas ambiciones y de muchos cambios. Bueno, de un cambio en la imagen, no sé si también te das cuenta, he tratado de que los años pasen poco y de, sobre todo, pues cuidar bien eso. Ustedes, eres un artista que está muy pendiente a la imagen, ¿verdad? Sobre todas las cosas, creo que la imagen ha sido uno de los factores más importantes del triunfo de la última década de los noventas para acá. Creo que sí, que la imagen es un factor importantísimo. Funciona muchísimo. Sí, realmente crees eso. Tus fans siempre son exigentes con eso. Hay que, no solo con la imagen, sino también tienes que cuidar lo que dices, lo que cantas. La proyección. Y yo he sido muy cuidadoso con todas estas cosas. Mucha gente se acerca y me dice cómo se puede seguir siendo un artista de pueblo y marcar un poco la diferencia a la hora de decir, de no maltratar a la gente, de decirle las cosas que quieren, pero de una manera muy tuya. Y creo que sí, se puede ser un artista de pueblo, se puede ser un buen artista sin la necesidad de vulgarizarlo. Así que creo que... En cuanto a la imagen. En cuanto a la imagen y en cuanto a lo que... Y también los textos, la proyección. Exactamente. La música, todo lo que interpreta. Y creo que ha funcionado bien, tú sabes. Hay que tratar de estar en la piña de los que más se oye. Eso me suena a terror, a que los años nos pasen por arriba, ¿no? Exactamente, no, claro, tenemos que cuidarnos. Sí, claro que sí. No, está bien. Sobre todo porque ahora sales a promocionar este disco, sales a un compromiso, estarás ocupado unos cuantos meses. Nos vamos en un mes de febrero. Por allá, por Cancún, vas a estar en un nuevo sitio. En la Casa de la Salsa. En la Casa de la Salsa. En la Casa de la Salsa. En el sitio para música cubana, bueno, para la salsa en general. Ahí vamos a estar con varios artistas cubanos que siempre van a ese, bueno, a esa región de México que tú sabes que es bastante caliente para los cubanos. Bueno, creo que, nada, muy bien. Me estoy preparando muchísimos ensayos y creo que va a ser un éxito. Ya se está organizando bien. Me llegó también algo que estás preparando y organizando rapidito, solamente para darle un toque. Sí. Que estás organizando ya un disco, te quieres centrar en la música romántica, Garty, que te queda tan bien. Creo que sí. Porque tú eres una formación vocal importante, tú estudiaste el canto. Sí, creo que ya lo pensé bien, ¿sabes? Estamos haciendo la selección de un repertorio para un disco de un Garty más light, más romántico, pero que no choque con nada de esto, ¿sabes? Es un disco completamente diferente, un cancionero diría yo. Y creo que sí, es un disco que se lo debo a mucha gente que siempre me da sus buenas críticas. Y es un disco que me debo porque también me gusta la balada, he cantado bastante balada. Sí, hay mucha gente que quiere escucharte también. Y sí, sí, creo que sí, creo que me lo debo. Ahí va. Pues seguimos en 23 y M, gracias, mucha suerte. Gracias. En esta gira que vas a hacer promocional, que bueno poder constatar la música de pegado y no se me quita en 23 y M. Ahora seguimos en casa, excelente música, buena fe, tenemos para todos los gustos.